Al nivel del hombre de la calle, piensen que 8 de cada 10 niños que nazcan hoy trabajarán en oficios que hoy no existen. Y es en esa interacción sistémica entre la universidad y el tejido social la mayor garantía de la generación de múltiples oportunidades y sinergias en beneficio de la ciudad. Los equipamientos, en particular los culturales y deportivos, podrían constituir un terreno de cooperación entre las universidades y la propia ciudad. Grandes eventos de masas, culturales, artísticos, podrían celebrarse incluso en los campus de la universidad. La universidad es el aspecto físico, campus, edificios, instalaciones universitarias, centros de investigación, parques científicos, etc. imprimen una notable huella espacial en la estructura, tejido y dinámica urbanas, Es por esto que hay que tratar que los edificios, como bien decía Pablo, sean atractivos, que sean bellos, que sean llamativos. Una instalación universitaria ideal sería aquella en la que los habitantes cruzáramos por el medio, en lugar de rodearlo. La universidad no puede tener de opositor al plan urbanismo local. Debe existir una política de servicios adecuados y establecimientos suficientes, a pesar de la última ubicación existente, con cercanías, autobuses, doctoría, etc. El campus universitario, ya se ha dicho también aquí, debe ser creador de centralidad, puesto que genera y articula importantes flujos de movilidad, atrae masa y dinámica social y genera a su alrededor efectos multiplicadores sobre su localización de actividades económicas diversas, librerías, coqueterías, bares y restaurantes, postrevería, coquetería, compra de vivienda, etc. También el campus universitario actúa como difusor de la ecología social mediante la incorporación al territorio de sectores sociales y námicos, clases profesionales, personas formadas, etc. De forma directa e indirecta, la universidad incide en la mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales, a la vez que impacta en el clima cultural de la propia ciudad. Las universidades, de hecho, han contribuido a aumentar el nivel de vida y la formación de la población, pero también han dado lugar a una dinamización sociocultural de la ciudad, puesto que han creado numerosas y valiosas sinergias. Y ello es especialmente cierto en la actual sociedad del conocimiento. La universidad ha sido siempre una promotora constante de innovación. Las universidades, con sus sedes, edificios e instalaciones, se convierten fácilmente en un referente urbano, pero ante nuestras percepciones también se...